Gracias. Gracias. Me gustaría trasladar la satisfacción que nos produce el firmar un año más un convenio de colaboración con el Deportivo Alavés que nos posibilita seguir figurando como uno de los patrocinadores principales del equipo y permitir adicionalmente establecer unos vínculos de unión entre nuestra entidad financiera con la afición, que va a posibilitar a nuestros clientes disfrutar de ventajas exclusivas, tener acceso a entradas mediante sorteos, clínicos con jugadores, incluso con sorteos de camisetas. Igualmente, para nosotros es un año singular en el cual se pone en manifiesto que por primera vez vamos a hacer patente el nombre de Cuchabán en la camiseta del equipo, en el hombro izquierdo, consiguiendo de esta manera que Cuchabán aparezca como patrocinador en los tres equipos de las capitales vascas. Este convenio que firmamos se hace extensivo a la Fundación 5+,11, que va a permitir de nuevo ser patrocinadores principales de fútbol base, que es esencialmente aquello con lo cual nos identificamos mucho más porque es la cantera del equipo Alavés. Desde el Deportivo Alavés queremos agradecer a Cuchabán la suscripción del convenio que se ha firmado, pues es un convenio que además de los apoyos económicos, apoyos de todo tipo económicos y sociales que presta el club, que evidentemente son importantes, también demuestra una implicación de la entidad con nuestro territorio histórico y con todo el proyecto del Deportivo Alavés y de su fútbol base a través de la Fundación 5+,11. Desde ese punto de vista queremos también agradecer la implicación y la sensibilidad del club, de la entidad con el club, en la medida de que nos da un apoyo importante a este proceso en el que estamos inmersos de renacimiento y de volver a llevar al club hacia los sitios donde siempre ha debido estar. Para nosotros es un orgullo el poder llevar el nombre de Cuchabán en la camiseta y esperamos a corto y a medio plazo poder devolverle su apoyo, su decidido apoyo a nuestra entidad con éxitos deportivos. En definitiva, estamos absolutamente satisfechos con este acuerdo.